¡Eh! ¡Aquí, aquí, aquí! ¿Cómo estáis? Espero que vosotros estéis muy bien, porque yo estoy un poquito nervioso y es que desde aquí, desde Málaga, desde esta maravillosa ciudad en la que estoy viviendo desde hace unos añitos os voy a presentar mi nuevo canal de YouTube, para que estemos un poquito más cerquita y más conectados no soy youtuber, yo soy de otra época, pero me tengo que reciclar, tengo que estar en contacto con vosotros así que, os lo pongo muy fácil, os suscribís a mi canal y ahí os voy a contar las cosas que he hecho que han sido muchas, las cosas que estoy haciendo ahora y lo que pretendo hacer y sobre todo voy a contar cosas que me afectan y sobre todo también que te afecten a ti así que, ¿a qué estás esperando? Lo tienes muy fácil, simplemente entra en el link que tienes aquí escrito y te suscribes a mi canal, a partir de ese momento ya estamos en contacto y además, os espero en todas mis redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram os espero a todos y recordad que con una sonrisa la vida es mucho mejor ¡Que os coma besos!